El sistema GPS también conocido o mejor conocido en la industria automotriz como navegador satelital fue tomando cada vez más preponderancia dentro del equipamiento. Primero fueron los vehículos premium, los de más alta gama, los que lo incorporaban y con el tiempo fue bajando hacia las gamas inferiores hasta prácticamente cubrir la mayoría del espectro de lo que se ofrece en el mercado. Mucha gente nos preguntaba, no solo en la calle cuando nos estábamos probando sino también vía mail, en los comentarios que nos hacen de nuestros seguidores cómo podía ser que algunos vehículos de la gama de Citroën como por ejemplo el DS4 que es un vehículo premium de la gama distintiva que tiene la marca del doble Chevron no incorporaba este equipamiento que hoy en día es realmente muy importante si tiene la cartografía adecuada obviamente. Bueno, les queremos contar que desde hace un tiempo la marca francesa incorpora a todos sus vehículos excepto la línea de utilitarios, por ejemplo como es la Berlingo que viene en versiones furgón y de pasajeros pero el resto de los vehículos todos tienen como opcional un navegador satelital debidamente cartografiado el cual es muy fácil de manejarlo porque se lo hace de manera intuitiva y los planos que incorpora viene con muy buenos colores, buena definición esto permite lógicamente tener un mayor confort no solo porque nos está facilitando desplazarnos sino también porque permite una buena visualización es decir, son pantallas generosas, algunas más grandes, otras más chicas, depende del modelo pero que realmente ofrecen buena información, buena definición y lógicamente hace a la funcionalidad porque la funcionalidad hace al confort, es decir, nos desplazamos con mayor seguridad sabiendo a dónde tenemos que llegar, a dónde vamos a llegar el camino que estamos haciendo y alguien que nos va guiando permanentemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!